Me cambio la casaca, para guirar por mi flaca Literatura afrodisiaca, que no me falla cuando ataca Y me cambio la casaca, para guirar por mi flaca Literatura afrodisiaca, que no me falla cuando ataca Tu mamita Carmen, me ando a decir que no se alarme Ya estoy grande para cuidarme, y sus palabritas no me arden Yo hace tiempo que no los escucho, hablo menos, compongo mucho Me hago rico, al ritmo que lucho, siempre solo fumándome un pucho Y perro y yo como siempre, con una maga en el frente Un cafecito al oriente, y un feelingcito al occidente Ey, oh, el sonido llegó Pasadita a las nueve, y total me atrapó Es que solito se mueve, ey Tirando humo hago que el viento innove Quiero una morena pa' que me sobe Que sega un rara y el corazón no me robe Que mire a mis dientes y la malove Que Dios venga sin prisa, a negociar mis divisas Quien va a matar no te avisa, ey Yo soy bigote y sonrisas, ey Me cambio la casaca, para guira por mi flaca Literatura afrodisiaca, que no me falla cuando ataca Ey, y me cambio la casaca, para guira por mi flaca Literatura afrodisiaca, que no me falla cuando ataca El sonido llegó El sonido llegó El sonido llegó El sonido llegó